La batería. La batería. La batería. Asisto a una reunión. La batería. El bajo. El urinario. El bajo. Yo compongo. Yo compongo. Yo compongo. Yo soy de. Yo soy de. Los muebles modernos. Los muebles modernos. El bajo. Estudio. Estudio. El piano. El piano. El piano. Yo tiro. El bajo. El bajo. El bajo. El bajo. El bajo. El bajo. Yo compongo. El bajo. La guitarra acústica. 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 El sintetizador. La guitarra acústica. La guitarra acústica. El DJ. El músico. La batería. El bajo. El DJ. El DJ. El DJ.